Vagando No existe ningún remedio para el que llora Y menos para el que entrega sin condiciones el corazón El vino es el consuelo de mi tristeza Mis penas se vuelven llanto por tu traición No quiero saber que existes en esta vida Tampoco que un día regreses arrepentida por el perdón Ni con la muerte cierra la herida que me has dejado en el corazón Solo Dios sabe lo que ahora sufro Y nunca a nadie yo le deseo tanto dolor No quiero saber que existes en esta vida Negrura es lo que encuentro en mi camino Tus besos fueron la causa de esta pasión Más nunca pensé que todo fuera mentira Que solo Dios fue el juguete que ya olvidaste Pues te cansó Ni con la muerte cierra la herida Que me has dejado en el corazón Solo Dios sabe lo que ahora sufro Y nunca a nadie yo le deseo tanto dolor No quiero saber lo que ahora sufro No quiero saber lo que hoy